Ser Podcast Los futbolistas del Mallorca que piden falta El árbitro que está muy cerca Con toda la visión de la jugada Dice que el robo es ok La pelota de Karim Benzema para Vinicius Tras el error, repito, de baba Los futbolistas del Mallorca Que se comen a Sánchez Martínez La pelota a la izquierda El bar que le da validez Remata de zurda a Vinicius Bajo, cruzado, bate a Rico Anota el primero del partido En el 10 de la segunda parte El error tremendo de baba de espaldas a la portería La presión de Valverde Dice Sánchez Martínez que no hay falta El toque de Karim Para habilitar a Vinicius De primera Vinicius a la buchaca En el casi 11 de la segunda Sube el tanto al marcador Mayor que cero Real Madrid 1 Anotó Vinicius Pero qué penalti más tonto si no llega Vinicius Y Kevin Benzema saliendo de su propio campo Ahí va Saliendo de su propio campo Y quebrando ahí cuando parecía Un partidazo Un partidazo de Vinicius hoy Un partidazo Ojo que viene Karim Ojo que viene Karim Bajo palo rico Puede sentenciar a 14 del 90 Karim El máximo goleador de la competición Le va a pegar con pierna derecha Sánchez Pamplinas Martínez Está avisando Que no pisen con la punterita del 43 Ahí está Karim Benzema Eso es lo importante Ahí está Karim Benzema Le va a pegar Karim con pierna derecha Bajo palo rico Se hace grande el portero Le pega Karim Gol Gol Del menino reconvertido a killer Karim Benzema el capitán Con el golpeo de seguridad Pierna derecha Engañando al cancerbero Rico a la izquierda La pelotita pegada a la cepa del palo derecho Anota el segundo el Real Madrid El segundo de Karim Benzema La dupla mágica de la liga Karim Benzema Vinicius Vinicius Karim Benzema Mallorca 0 Real Madrid 2. Usa Bale, el último del Madrid. ¿Cómo se baja? ¡Ojo, cariño! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Pero qué golazo de cabeza de 9 de Killer de rematador pura! Del menino reconvertido a Killer que provoca que la gente empiece a abandonar las localidades en San Mar tiene un guante en la izquierda y lo va a tener hasta que cumpla 90 años Marcelo el capitán del Real Madrid que le dejan de espacio para levantar la cabeza para poner una bananita perfecta con la zurda y a partir de ahí, un metro por delante del punto de penalti prácticamente parado, saltando en suspensión con los dos pies por encima de Mafeo, el remate espectacular girando el cuello, haciendo rosquita de fuera adentro imposible la estirada de Rico que lo intenta y es enorme el portero pero que no puede ni llegar a rozarla anotó el tercero del partido el segundo de su cuenta particular no era Santillana pero lo parecía marcó de cabeza con un martillo Karim Benzema mayor que a cero, Real Madrid 3 suscríbete a los goles de Carrusel todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde Cadena SER la radio